¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Qué tal? Aquí a punto de grabar Un poquito de lo que es también Watch Dogs Deje pasar unos días y cosas Desde el último video que subí Pero bueno, por lo menos no quiero perder un poco el hilo Y quiero subir tras ciertas variedades Bueno, vamos a ver ¿Qué tal está? Bueno, ya lo he jugado Un poco obviamente Muy buen juego Muy loco Me agrada el hecho de que el celular puede hackear lo que sea Y vale un montón la pena realmente Es un muy buen juego Ay Dios, pero que lenteja que pa' carga A veces cuando tardan tanto así También uno se vuelve loco por ahí Le da patadas a la pantalla o algo así Bien, a ver ¿Dónde quedé? Ya había hackeado la base de datos Creo que Uh, ¿qué pasó? Ah, está rastreando la llamada A ver Origen de llamada localizada Bueno, vamos para allá Espero que no venga nadie más La última vez me tomaron por sorpresa Corre, 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 corre Oh, bien Uh, muy asesin escrito Ah, Dios mío Que era difícil salir de algunas zonas A veces por ahí quedaba aturado por horas A ver, a ver, a ver, a ver Arriba Oh Música de ambiente suave A ver, a ver, a ver Uy Uy, me caí mal ¿Y en dónde estoy parado? Oh, estoy medio en la cancha Después de una vez Bueno, estoy problemado No voy a dar el tiempo No voy a pasar planeado Pero he encontrado una imagen de la vida Necesito saber que me tiene del miedo Ok Ahí vamos Ahora, no sé por qué estoy corriendo en un puente A máxima velocidad Es lo único que me llama la atención Salta, Aiden Ah, me gusta A ver, a ver, a ver Vamos a ver si tenemos alguna misióncita o algo Bien, vamos a desbloquear un punto de interés Necesito un coche Toc, 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 toc No vi que había una pared ahí A ver, a ver Estar atento Dime de andar cerca Bueno, para acá, hijo de puta No te voy a dejar escapar Venga Ay, no, me van a pescar, me van a pescar, me van a pescar La puta madre Me pescaron Me pescaron, me pescaron, me pescaron, me pescaron Unidades en camino a la ubicación del sospeitoso Me pescaron Me pescaron Me pescaron Me escapé Con algo de suerte Por su inesperada victoria Rasmor insiste en que trabaja por los ciudadanos A ver Tratemos de hacer otra Sin que nos mate Juegos de ciudad Ay, Dios Vamos a ir a desbloquear algún punto de interés Y todo funciona con normalidad A meterle piso duro Vamos por allá Ah, no, sí A ver Venga, que lo voy a dejar tirado acá nomás Vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver A ver dónde están los chicos de la ronda Ah, sí Esto se va a poner bueno Esa Eso sí fue rápido Bueno, me descubrieron Tenga Hijo de su madre Estar escondido Por qué Vamos, sí Eso duele Solo tengo que llegar a la bolsa Pero primero tengo que distrairlos a todos estos pendejos juntos Venga Venga Ahí está el objetivo Y ahí está la bolsa Bueno Uno menos No me va a quedar otra que hacer explotar a algunos Eso Lo que pasa 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 ¿Eniqué reумén? ¿Por qué pasa? Qué translation ¡Dónde es salir! ¡Ojo! ¡Aquí no hay nada! ¡Dios, qué difícil que es! ¡Buah, me quedan dos nomás! No, no veo nada. Voy a seguir. Neutralizado, ¡sí! A ver qué hay aquí. Bien. Vamos a aumentar un poco las habilidades de la guerra. ¡Por fin lo completé! ¡Maldición! Estas misiones me salen cada vez más difíciles. ¿Qué puedo? A ver, combate. Combate. Necesito un poco más de habilidad en el combate. Bueno, otro escondite, bata. Vamos a hacer otro escondite más. A ver si me sale un poco más cómodo. ¡Ay, Dios! Andando con mi moto en la ciudad. ¡Oh, oh! Turbo Diesel. High Expression Pollution. Me pregunto qué pasará si choco de frente. ¡Eso duele! Me faltó un poquito de trayecto. Vamos a buscar otro coche o vehículo cercano. ¡Ay, Dios! ¡Distráiganse! 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 ¡No te acercaron! ¡Está mierda! ¡Ay, Dios mío! ah hijo de puta ¿dónde? ¿dónde carajo está? y el segundo objetivo solo retrasas lo inevitable hijo de puta ven para acá hijo de puta ay dios necesito irme, necesito irme, necesito irme a ver, dos puntos de habilidad, a ver, a ver, a ver, listo cortafuegos ahí está listo me va a servir ay dios, que difícil bueno, a ver, que otra misión tengo bueno, a ver si esta vez si puedo hacer una misión de filtración a ver, necesito un vehículo y lo necesito ya necesito un vehículo disculpe señor, necesito el coche y ahora que y ahora que nos vemos por ahora y continuaremos en otro momento ay dios, que desgracia hijo de su madre bueno, los dejo bueno, nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos